O sea, el tratamiento de dos años y medio en solo seis meses fue impresionante Hola, hola corazoncitos, ¿cómo están? Enví por acá Al principio yo no creía nada de esto Estoy en mi último alineador de Whiz La verdad chicos que este proceso fue increíble Fue una experiencia única Yo lo recomiendo en un 1000% desde mi experiencia Muchas veces cosiendo a uno como influencer y tratando de estas cosas Siempre uno habla desde la perspectiva de que a la marca tiene que salir bien Pero no Yo soy súper transparente con ustedes al decirle de que Whiz de verdad Fue la mejor experiencia que yo pude haber tenido en la vida Todavía no termino Me falta ahora mi blanqueamiento dental que viene incluido en el pack Pero voy a mostrarles ya los resultados en mi próximo videoclip Que se viene pronto para que vayan viendo Les voy a mostrar igual fotitos de cómo fue el proceso Que fue bastante, de verdad, que fue un proceso increíble O sea, cómo empecé a cómo terminé chiquillos Es una idea pero impresionante Si van a ver este tratamiento se los recomiendo en un 100% la verdad Un besito, los quiero ¡Gracias! ¡Gracias!